La bicicleta mantiene joven y en plena forma. De eso está seguro Víctor Kazantsev. Cada mañana pedalea unos kilómetros de ida y vuelta al centro de Kirov, vieja ciudad de la Rusia europea de la que es vecino desde hace 72 años. Vivir es una suerte, y los 72 años de mi vida son algo maravilloso. La juventud es una alegría inmensa, naturalmente. Yo ahora ya soy viejo, pero la edad no me lastra. No hay duda. Así lo muestra su ropa, que él mismo coce y adorna con todo el cariño y respeto por la moda. Me he visto de este modo desde hace al menos 20 años, incluso antes, porque fui director artístico de varios centros culturales. Esa fue mi profesión. Una persona vigorosa y feliz consigo misma y con el mundo. Así se juzga Víctor Kazantsev a sí mismo. Yo hago mis creaciones de la siguiente manera. Voy a tiendas de segunda mano, busco una camisa o un abrigo, y si decido comprarlo, luego en casa lo transformo en un bonito traje. Por ejemplo, esta camisa, también es de segunda mano. O estos pantalones cortos, yo le añadí las franjas de color rosa. O este maletín, muy elegante. Yo me autodefiniría como un formalista informal. Su sala de estar recuerda a un vestuario improvisado de teatro que atesora muchas joyas de los viejos tiempos. Y ahora, el pase de modas. Morte Tengo dos hijos. El mayor vive en Angarsk, el menor tiene ya 40 años y es sacerdote. El mayor sigue escribiéndome cartas, del menor ya no sé nada. Rusia tiene más de 46 millones de jubilados que cobran una pensión media de 15 mil rublos mensuales, equivalente a 180 euros. Para muchos, sobre todo si habitan en una ciudad, esa cantidad apenas les permite sobrevivir. Víctor Kazantsev cobra todavía menos por haber trabajado en el sector de la cultura. Recibo 9 mil rublos al mes, 120 euros. Con esa cantidad no puedo ni pensar en ir de compras, salvo en tiendas de segunda mano, con precios más asequibles. Pero el señor Kazantsev no tiene quejas. A fin de cuentas, vive en uno de los rincones más bellos del mundo. ¿Cómo puede abandonarse tanta belleza? Esta amplitud, esta profundidad. Mi corazón nunca me permitirá mudarme a otro lugar. Y estamos invitados a regresar de nuevo a visitar otra vez a este joven septuagenario llamado Víctor Kazantsev. ¡Auf líderse! ¡Auf líderse! ¡Auf líderse! ¡Auf líderse! ¡Auf líderse! ¡Auf líderse!